me da ganas bailar me da ganas bailar con la gente que tenemos aquí en el estudio hoy aquí en el miami sketch show welcome back welcome back i'm sorry perdón que hice eso no no tranquilo estoy tan feliz que están aquí conmigo hoy en el miami sketch show yo había querido hablar con esta gente hace tiempo tiempo hemos estado hablando en social media en ig y al fin lo tenemos aquí en el estudio de miami sketch show por favor ladies and gentlemen please welcome selena y filiberto yes 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 cuántos años tú llevas aguantándole la mierda a él bueno i'm sorry cuántos años ustedes llevan 19 años vamos a tener aguantando este paquete 19 años que dios la bendiga 19 años y tú cuántos años 19 igual también es fantástico tú sabes que yo creo creo que hace como siete años hace siete u ocho años en miami miami city en miami city casino no no city miami city magic magic city donde corren los perros yo estaba haciendo un show de comedia en el auditorium en el auditorium y cuando yo salgo había un commotion había una gente bailando todo mundo mirando yo creo que fue el vídeo ese correcto el primer vídeo creo que de ustedes que que se hizo viral ese fue primero que primero en social en instagram ya ya cuando están bailando ahí ya que nosotros siempre hemos bailado y todo el mundo nos ha firmado pero da la casualidad que hay una señora que le dice a una señora que yo conozco dice esas personas que están bailando ahí los voy a hacer famoso porque a donde quiera que ellos no la conocemos donde quiera que ellos van y bailan todo el mundo se aparta para verlos bailar y cuál fue el primer a donde se conocieron fue un en un club de mayores si él iba toda la semana pero yo una amiga mía me dice vamos a ir un lugar donde bailan las personas mayores y guay no yo no estoy para eso le dije dice porque en ese momento tú estabas soltera sí entonces yo le cantando y yo le dije ay no 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 yo estaba acabado de llegar del trabajo dice oye dale entonces mi hija dice mami tú nada más eres trabajo 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 ve y te diviertes un rato yo bueno y me embullaron y salí y cuando estábamos sentado en la mesa yo lo vi a él bailar con una persona allí y le dije yo a mi amiga digo esa cabecita que está blanca que está pasando por ahí va a bailar conmigo esta noche y se oye olvídate de eso que se nos baila con digo me dejo de llamar selena si él no baila conmigo toda la noche eso es correcto felipe correcto sí correcto quién era esta esta muchacha que estaba bailando bueno la ex tuya habían cuatro señoras que yo toda la semana bailar con ella no cada una cuatro cuatro aspirantes pero al que lo corrono fui yo i like that y mañana ahora me enteré que mañana tienen tremendo first of all yo lo veo all over social media están con mario lópez por apple hollywood el talento america's got talent bailaron ahí también pero mañana hay un real fun proyecto que te invitaron puedes hablar un poco de eso sí claro que sí mañana en un concierto ricky martin y enrique iglesia enrique iglesia nos mandaron a buscar mentira ahí está Fueron a mi casa a llevarnos los tickets. Y nosotros no sabíamos nada, pero él llegó, uno de los trabajadores de ellos. Enrique Iglesias llegó a tu casa. Es un trabajador que trabaja con Enrique Iglesias. Es que no lo está viendo muy bien. Enrique Iglesias fue a tu casa. Uno que trabaja con Enrique Iglesias. Él viene siendo como un promotor o algo así. Enrique Iglesias, Raúl Capito. Entonces nos vio y dice, Ricky y Marti, Enrique Iglesias y Pitbull, quieren que ustedes sean parte del show. Quieren que ustedes sean lo que se sienten. Eso me gusta. Eso me gusta. Y para que ustedes lo sepan, mañana nosotros también invitamos a Enrique, Pitbull y todo este programa. Estás invitado, oíste. A lo mejor nos mandan el Uber Invitational también. Pero mira, ¿cuál es el secreto de estar junto? Happiness. Están enamorados 20 años, bailando, trabajan juntos ahora. ¿Cuál es el secreto, Selena, que tú crees? Bueno, quererse mucho, respetarse. Eso es muy bueno. Respetarse uno al otro. Lo primordial de la pareja es la seriedad y el respeto. Si yo salgo, ella no se preocupa porque ella dice, él va a resolver lo que va a resolver. Y cuando ella lo hace, igual. Y si ella quiere ver los mensajes tuyos de Instagram, ¿tú la dejas? Ella es la que estoy esperando con mi teléfono. Ah, no, eso es. Security. Security. Un poquito open mind, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito más. Pero esta es la pregunta, de verdad, esto es una pregunta bien serio. Ahora, 20 años después, ¿tú la dejas a Selena, Selena, que, que, Selena, que baila con otro hombre? No tiene que ver. No le importa. No tiene que ver que baila porque yo sé que ella lo hace con respeto. Bueno, entonces, me gustaría sacarla a bailar un segundo. Antes que ustedes cierren el show aquí. ¿Cómo no? En Miami's, Miami's sketch show. Yeah. Hold on. Wait, wait. Miami's sketch show. So, Selena, si, si puedo sacarte a pasear, no quiero ningún problema con él. Ya dijo que, que es okay. Claro. So, ganas con ganas. Con ganas. Jesus, come over. Hey! Woo! ¡Ale, Mario! Thank you. ¡Vamos! ¡Echa, Mario! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! Muévelo, muévelo. ¡Ahí! ¡Ale! ¡Echa! ¡Vamos! ¡Gas con ganas! ¡After you! ¡Felibeto! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ale, Fili! ¡Ahora sí! ¡Ale, Fili! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Selina y Filiretto! ¡Ganas con ganas! ¡We'll be back next week! Maybe. Aquí, in a Miami Sketch Show. We'll see you soon. ¡Mua! ¡Ale! Let's go! Aquí estamos con Mario... Ramil, Ramil. ¡Gracias! Estamos con Mario Ramil, Ganas con ganas. En todas las redes sociales. Busquenos. Igual que a él. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí, el rebotillo! ¡Esto se llama un rebotillo! ¡Vamos!